Un momento de reflexión y análisis en enfoque. El jueves pasado, el Cabildo de Guadalupe aprobó elevar las sanciones a los vecinos ruidosos. Ahora las multas van desde $1,400, pero hasta $3,360. Y si el ruidoso reincide, podrían multarlo hasta $6,700. Eso significa que con las sanciones que hay, los ruidosos no se asustan de veras para nada. Y lo mismo pasa en otros municipios. Pero parece que en Guadalupe ya tienen manera de callar a los desconsiderados. Nomás le hacemos una recomendación al buen alcalde Don César. Una, que cuide que le hagan caso a los vecinos cuando llamen, claro. Porque no es simple necesidad sin un grito de auxilio. La otra es que de verdad apliquen el reglamento. Porque más tardan en callarlos cuando los mismos ruidosos vuelven a las andadas. Y finalmente, que no se olviden de aplicar el reglamento en cuanto empiece la pachanga electorera y electoral. Porque en esos tiempos las autoridades no quieren tocar al elector ni con el pétalo de veras, ni con el pétalo de una rosa. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! Gracias por ver el video.